No, este, buenas tardes, buenas tardes a toda nuestra gente, hoy les traigo una parodia para el Zapriza y para la Liga, por supuesto que el beneficio es para el Zapriza porque el clásico ya todo el mundo lo sabe, el clásico, el clásico casi, casi, casi que los tiene ya, ya le sacaron la ventaja a la Liga. Escúchenos, disfrúchenos, 107.1 para Anduviano con el Gordo. Ay, 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 llegó la parodia de la semana y el clásico que dijo, diga lo que quiera. Aunque yo sea manudo, pues lo tengo que aceptar, que el Zapriza es el Zapriza y se debe respetar, que el Zapriza es el Zapriza y se debe respetar, oiga que sí. El monstruo le puso el pie al mango, al león, al león, al león, al león. Este sábado 12 de abril se dio el clásico esperado, 3 a 1 ganó el Zapriza y el león terminó revolcado. 3 a 1 ganó el Zapriza y el león terminó revolcado. Comenzaba la mejenga, la Liga no jugaba nada, comenzaba la mejenga, la Liga no jugaba nada. El Zapriza hizo el primer remate, que el portero lo atrapaba. Zapriza hizo el primer remate, que el portero lo atrapaba. Péberto, Péberto, Péberto. El que ataja en el marco nada más. Con jugada de tiro libre, la Liga logró anotar cabezazos de Kenneth Gutiérrez y la Liga empezó a soñar. Cabezazos de Kenneth Gutiérrez y la Liga empezó a soñar. Y dijeron, la tenemos en la bolsa, y no sabían lo que se le venía, por Dios santo. Y alegraba, y al minuto 35, el Zapriza ya empataba. Y al minuto 35, el Zapriza ya empataba. Contestarazo de la torre de Babel, papá. Arranca el segundo tiempo, Zapriza jugaba mejor. Y arranca el segundo tiempo, Zapriza jugaba mejor. Minuto 71, se va arriba en el marcador. Minuto 71, se va arriba en el marcador. Penal, 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 sí señor, sí fue penal, fue penal, fue penal. Johnny Acosta jugando lucha libre, una falta de penal provocaba. Johnny Acosta jugando de cositas, un penal se provocaba. Y vino el boliviano, que bien lo cobraba. Y vino el boliviano, y que bien lo cobraba. Oiga, y ahora dice el boliviano, que no lo dice por rajar. Y ahora dice el boliviano, que no lo dice por rajar. Que si McDonald's quiere, le enseña a cobrar un penal. Que si McDonald's quiere, le enseña a cobrar un penal. Y ahora sí le dice, te voy a enseñar cómo se cobre esa barba, que no vuelvas a hacer el ridículo. Oiga, que sí. El hondureño palacio, se desesperaba. El hondureño palacio, se preocupó porque no anotaba. Y dos veces de un jalonazo, a Kendall Guasto, la pantaloneta le bajaba. Y dos veces de un jalonazo, naquen del guato, la pantaloneta le bajaba Y las muchachas del estadio, con eso no se molestaban Las muchachas del estadio, con eso no se molestaban De frente, de frente, más de una quería Aunque yo sea manudo, pues lo tengo que aceptar Que el zapri se es el zapriza y se debe respetar ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo, 107.1 FM